Muy buenas a todos, estamos en Apex Legends, soy Fezback y chicos, hoy os traigo un vídeo con bastante lore, este nuevo lore que han puesto en esta season, que son las misiones que tenemos semanales. Cada día tú puedes ir recogiendo unos cofres y al final de la semana vamos a poder hacer una misión que será un nuevo modo, que será un modo PvE, en el que ya se sospecha que es como vimos en el tráiler, que salen por los probles así de oscuridad como el que tuvimos en Halloween. Y al principio del todo hay un prólogo, que es lo que os traigo hoy, que nos cuenta un poco la historia, ¿no? ¿De qué va? Tenía el juego en inglés, por lo que no me enteré de un pijo, así que dije, mira, mejor lo voy a poner en español el juego y lo voy a ver otra vez en directo con todos vosotros. También aprovecho para deciros de que si estáis viendo esto, nada más he subido el vídeo, voy a estar en directo. Quería abrir un poquito antes, pero al final se me alía un poco el temario y bueno, pues abro un poquito más tarde. Pero vamos a estar dándole caña, creo que jugaremos con máquina hoy, vamos a ver cositas nuevas y a ver si estamos finos. Y bueno, en el prólogo nos enseñan un poquito qué es la historia, ¿vale? Cómo va a ir enfocada esta season. Y bueno, no os quiero hacer spoilers, pero ya lo habéis visto en el título, ¿no? Que hay una persona que se ha ido de la boca, que se ha chivado y no se sabe quién es. Ahora veréis un poco todo de qué va, ¿vale? Veréis la historia completa. Pero hay muchas sospechas porque utiliza muchas frases de otros personajes. Utiliza frases como de Pat Finder, como de Hebe, de Octane, como que... Se hace pasar por varios personajes, ¿no? Aún así, yo creo que puede tratarse del nuevo personaje, no lo sé. Podría ser una manera bonita de introducir un nuevo personaje, así con el lore y tal, como avanza la historia, como siempre hemos tenido, ¿no? Al principio cuando apareció Watson fue por el tema del mapa, luego apareció Crypto también introdujeron con ese tema, ahora Loba, que sí, Revenant, como que... Siempre que introducen un nuevo personaje meten bastante lore. Yo creo que este podría ser el lore que nos introduzca al siguiente personaje, ya que no tenemos ninguna pista de este nuevo personaje, no tenemos ni idea. Pero bueno, no me enrollo más, os dejo con el vídeo. Espero que os guste, sabéis suscribiros por abajo, tenéis el enlace en la descripción para ir al directito. Y os dejo con el vídeo. Dos cosas. Una, me he puesto el juego en español otra vez. Y es porque quería mirar el prólogo en español. Porque quiero enterarme del lore, gente. Quiero enterarme del lore. Vamos a ver el prólogo este, a ver de qué se trata. La serpiente traicionera. Prólogo. Ok. Loba Andrade ha enviado una cordial invitación a algunas leyendas para el Bar Paraíso, donde Mirage sirve copas. Si os acordáis, esto lo vimos en el tráiler, que es el bar ese, donde pinchaban con un cuchillo de tarjeta de los Apex Games, pues ahí se ve que Mirage trabaja, ¿vale? Los parraquianos se lanzan miradas de desconfianza y el suelo está lleno de cáscaras de cacahuetes. Intencionadamente. ¿Vale? Ok. Once de nosotros tendremos una reunión en un reservado en la parte de atrás. Uy, cuidado. Y por reservado me refiero al lavado de hombres. Sí, los urinarios. ¿Vale? Ok. Gracias por venir. Deberéis sentiros honrados y honradas. Normalmente trabajo sola. Muy bien. Alguien de fondo se ríe disimuladamente y después finge toser. Sabemos quién es. Bangalore. ¿Quieres algo de beber general? Pongo que será porque le llamo general. Paso. Necesito tener la mente despejada. A esta hora de la noche eso está lleno de indeseables. Y la basura no se saca sola. Está enfadada, ¿eh, Bangalore? Bueno, al menos con esas dos nos divertimos. Entonces, nos entretene. Vayamos al grano. Quiero conseguir un raro y valioso tesoro para mi colección. A cambio, pondré a vuestra disposición mis variadas habilidades para... Bueno, para lo que queráis. ¡Arroba! ¡Arroba cartera! Quizá queréis conseguir un tratamiento más eficaz para tu madre. Miraje. Ostias. Vale, es verdad. Miraje. Os voy a poner un poco en situación. Cuando encontramos el dispositivo de Miraje, debajo de la fiesta de Miraje, en el anterior mapa, en World's Edge. Se ve que su madre tiene Alzheimer. Se ve que está enfermilla y Miraje está preocupado, ¿vale? Está enfermita, pobrecita. Y bueno, pues le dice que le pueden conseguir medicación. Y tú, Lifeline, quizá podrías hacer que tus padres paguen por fin por sus crímenes de guerra. ¿O qué? Y seguro que a Caustic le encantaría resolver esos incómodos problemas legales que tiene pendientes en GAEA. ¡Cuidado que a ver si va a ser un camellito! Sí, doctor. Ya sabemos que es inocente. ¿Ok? Un momento. ¿Cómo sabes que...? Ese es mi trabajo. Y ahora mismo lo único que me importa es en qué puedo ayudaros. Pero antes necesito que me ayudéis. ¿Este tía habla en serio? ¿Quién lo dice? Todo ese flirteo, juegos de palabras y G-Nice-Koi. Ah, y J-N-S-Q-A. Vale, sí. Vale, joder. Se están tragando de esta patraña. Me lo hubiese esperado de los hombres. Pero por lo que parece, las mujeres también han picado a la anzuelo. ¿Qué? O sea, ¿por qué se lo tienen que creer los hombres y las mujeres no? ¡Qué idiotas! Como es obvio, yo no me creo nada. Esta es Grey, fijo. Sin embargo, existen dos problemas para recuperar el tesoro. En primer lugar, Lugal, es china ahora. Está dividido en piezas diseminadas por el Cañón de Reyes. Y en segundo lugar, o sea, son las piezas que tenemos que encontrar por el mapa, ¿vale? Y en segundo lugar, no está en nuestra versión del Cañón de los Reyes. Al parecer, existe una, no sé. Supongo que podríamos llamarla una dimensión diferente. Ah, vale. Esto será la parte del mapa cuando es oscuro. Lo que vimos en el tráiler, que es como la parte oscura, que salen los probles oscuros. Como la parte de Revenant. ¿Sabéis cuándo hicimos el evento de Halloween? Pues eso. Una variable independiente. Genial. Por suerte, tenemos a alguien que pasó algo de tiempo allí y que ya conoce a los habitantes del lugar. Por decirlo así. ¿Revenant? Ah, no, Pathfinder, míralo. Yo fui yo y todo era en sombras y los muertos deambulaban toda la noche gimiendo. Todo el mundo dijo que me lo había inventado. Este es el tráiler que vimos, ¿vale? De Pathfinder cuando se mete por el portal que le dice, voy por tu portal, Grave. Le dice, ese no es mi portal. Vale, pues es el que se mete y están todos disfrazados y dice, ¿esto es una fiesta de disfraces? Pues eso. Al parecer se equivocaban. Y por eso serás nuestro guía, Pathfinder. Y Grave nos llevará hasta allí, con su portal. Bueno, no sé por qué necesitan un guía, porque por mucho que sea un King's Canyon alterno, por decirlo así, sigue siendo un King's Canyon. Pero bueno. Un momento. Yo nunca dije que fuera Grave. Aquí todo el mundo es importante. Quiero que trabajéis conmigo, como un equipo. Nos infiltraremos de noche, por turnos. Encontrad las piezas y traedlas de vuelta aquí. Crypto y Watson las montarán. Vale, como son ahí los dos manitas del equipo. ¿Montarlas? ¿Cómo sé que este tesoro no es una especie de trampa? ¿Ya he desconfiado el cripto? Sea lo que sea, seguro que sabes cómo protegerte. Pero por eso te necesitamos. Me he enterado de que es algún tipo de tecnología. Así que, ¿quién es mejor para encargarse que nuestro mejor hacker y nuestra ingeniera más brillante? Ahí, mano a mano. Pim, pam. ¿Vamos a trabajar juntos? Normalmente estamos en bandos opuestos. Pero esta vez nos encargaremos juntos. ¿Lo pillas? Encargar. Madre mía, el chista. Y obviamente no tendríamos nada que hacer sin el... Joder, no sé hablar. Y obviamente no tendríamos nada que hacer sin el asesoramiento. No sé pronunciar asesoramiento. Ahora lo he dicho bien. Y el liderazgo de nuestra general, Bangalore. Con sargento de primera clase es suficiente, lo va. Aún no soy general. Madre mía, Bangalore ahí está. Está enfada, ¿eh? Claro que no lo eres. Toma, pum, hachazo. Ouch, le ha dolido el hachazo. Esto no me gusta. El niño Pat Finder. Al niño Pat Finder le tenemos que dar un poco más de ímpetu. Esto no me gusta. La última vez que fui al cañón de los reyes, Revenant estaba al mando. Y daba miedo. Aún más de lo que da ahora. Y eso ya es mucho. Y por eso tenemos que hacer un pacto. Ese demonio no debe enterarse nunca de lo que vamos a hacer. Ah, pues el que estaba al fondo no era Revenant. A Revenant no lo han invitado. ¿Por qué nos comería? ¿Se nos va a comer? What the fuck? ¿Por qué querría llevar esa vida? Tener ese poder. Vale ya. Ah, vale, ya. Y después nos comería. Está obsesionado Mirage con que se lo coman. Mirage. No debe descubrirlo. Recordadlo bien. A nadie de este equipo le conviene que se entere. ¿Ven? Que nadie se chive. Cabrones, chivatos. Mirage hace un chiste sobre lo difícil que va a ser. Dado que Revenant es nuestro amigo del alma. Ya, claro. Todo el mundo ríe. Mirage es un tipo gracioso. Votamos y están de acuerdo. Comienza la búsqueda. Y juramos que pase lo que pase, no hablaremos con Revenant de nuestros planes. Y yo he cumplido mi promesa. No he hablado contigo. Solo te he escrito discretamente en este mensaje, Revenant. Cabrón. Alguien se ha ido de la boca. Ese duraba en la cárcel cinco minutos. Alguien se ha chivado ya. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido el cabrón? ¿Que quién soy? Eso carece de importancia. O el nuevo personaje. Uy, uy, uy. No creo, ¿no? Bueno, no sé. Ya veremos. Solo importa que sepas la verdad, camarada. Camarada Guerrero. Están conspirando contra ti. Pero ahora tienes ventaja. ¿Camarada Guerrero? Seguro que fue Pat Finder ese cabrón metálico. ¿Tío? ¿Tío? ¿Quién habrá sido el tío? ¿Camarada Guerrero? Es Forgera. ¿Vale? ¡Chócala colega! Suena mucho a Pat Finder, ¿eh? ¡Hijo! Por eso la he nerfeado. Gente, ¡chócala colega! Este es Pat Finder. Me huele a Pat Finder, gente. En inglés dice brother. Sí, pero chócala es el high five de Pat Finder. Jibi. Usa diálogos de todos a posta. Claro, para que no sepamos quién es. Sinceramente, Anónimo. El payaso cabreado. ¡Hostia, tío! ¡Eh! Se la han sacado con esta mierda. ¡Mola un huevo el lore! ¡Tíos! 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 Esta puta sí son pinta muy, muy guapa, ¿eh? Vamos a ver... Voy a ver otra vez todos los mensajes del final. Del Anónimo. Estaba por el noventa y algo, ¿no? De prólogo. No he hablado contigo. Solo te he escrito discretamente en este mensaje. Revenando. ¿Y quién soy? Eso carece de importancia. Solo importa que sepas la verdad. Camarada guerrero. Están conspirando contra ti. Pero ahora tienes ventaja. Chócala, colega. Gibraltar. ¿Es Gibraltar quien habla así, bro? No lo sé. Puede ser, ¿eh? Puede ser Gibi. Encaja. Encaja también. Es que colega es de Octane. Chócala, Pat Finder. Puedes también ser Gibi. No sé, tío. Es Pat Finder porque Revenen también es un robot. No sé. Ya es verdad. El único que no ha hablado de esa reunión ha sido Gibi, ¿eh? Bueno, el único. Hay más que no ha hablado, ¿no? Pero Gibi no ha hablado. Lifeline tampoco. Que a lo mejor nos estemos aquí montando una película y alguno de esos se lo ha dicho a un amigo suyo y se ha chivado el otro. ¿Quién coño es el Bocas, gente? Luzgon tampoco habló. Sí, sí, hay varios que no han hablado. Uf, 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 uf. ¿Alguien que estuviera espiando? Es que podría ser. Blisk, hostias. Hostias, pues podría ser Blisk. Porque siempre salía por el... O sea, salía por el... Por el bar ese. A lo mejor se ha enterado el blisk, ¿eh? ¿Te imaginas? ¿Blisk, siguiente héroe? ¿Os imagináis? ¿Qué es el blisk? ¡Es BT! ¡Es BT! ¡Cabrón, no te chives! Mira las frases de Gibi. Buena suerte, colegas. No sé. Pero, Pat Finder... Parece que te gané. ¡Chócala!